Nos parece que uno de los principales éxitos de esta guía es la conexión que hay entre la sociedad civil organizada y para poner un ejemplo es una asociación civil de intérpretes de lengua de señas mexicanas que ponen a disposición números telefónicos para WhatsApp, para videollamadas que puedan interpretar lo que una persona con discapacidad auditiva, con sordera pudiera estarle expresando al personal de salud y que no se puedan entender. Se llama a través de una videollamada al WhatsApp de estas personas que están certificadas como intérpretes de lengua de señas mexicanas y así se puede generar una atención como la merece la persona que vive con discapacidad o a lo mejor una persona que vive con discapacidad y que lleva a alguien grave para poder explicar cuándo empezaron los síntomas, cómo empezaron los síntomas y poderle dar la atención que se merece estas personas. Es un honor y un privilegio. Habíamos invitado al licenciado Ernesto Rosas a esta sesión para presentarla en conjunto con nosotros, Ernesto participa con Movimiento 312, pero Ernesto vive también con diabetes y él muy razonablemente y respetuosamente hacía a su persona, primero me cuido yo y así cuido a los demás, dijo no puedo asistir, debo quedarme en casa.